Hay córner que va a tomar el conjunto del Liverpool, zona derecha, allí está para rematar el Chino Rivero, procura el centro, pide Axel Prado, vino el córner cerrado, con los puños sacó Gentilio, se va quedando con la pelota Esteban Da Silva, arroja hacia el medio, corta a Bill Liverpool, la toma el colo Romero, avanzó Romero, suelta por banda izquierda, allí aparece Cayetano, pidió vecino, viene un remate bajo, la quiere contener Federico Pereira, le arroba el balón, vuelve a sacar la media Soto, quedó bollando, tomó, allí el Chino Rivero, dio para Fede Pereira, ataca al Liverpool, balón de Romero, vecino está El de Liverpool, vecino, vecino, de cabeza en área ajena, pone un remate cruzado, inatajable para Gentilio, vino un centro, yo de la punta derecha, saltó como con resortes, vecino, y a los 5 minutos Liverpool decreta el tanto, apertura, vecino autor Liverpool uno, Cerrito cero, 5 del primer tiempo Apareció el goleador, donde tiene que estar, allí un centro medido para cambiarle la dirección, cabecear, y marcar el tanto de apertura, gana el negri azul uno a cero Corner que va a tomar Liverpool, gran jugada de Medina, gran atajada, por intermedio de Gentilio, que evitó el segundo tanto del conjunto de Liverpool, que gana por uno a cero Va a venir el córner, olímpica contra la tribuna, transitando el estadio, córner que tomó Rivero, centro alto, saltó vecino, cabezazo al medio, Fede Pereira, estadio en el paligol Gol, gol de Liverpool, Federico Pereira, zaguero de dos áreas, y los ahí es este, allí está, ubicándose en el segundo poste tras el córner de Rivero La encontró, cabeceó, un golpe de cabeza muy débil, que dio en el caño y se filtra, sobre el parante izquierdo de Gentilio, decretando a Liverpool a los 13 minutos por Federico Pereira El 2 a cero, merecido para Liverpool, Fede Pereira, autor, Liverpool 2, Cerrito 0, ya transcurren por el reloj 13 de la segunda parte Sufrió demasiado Liverpool para llegar al segundo gol, ahí Pereira de cabeza lo marca, cuando Cerrito jugaba mejor en este segundo tiempo, el negri azul marca el 2 a cero Correcto, este hombre pertenece a Nacional, la pelota la sacó nuevamente El equipo de Liverpool, balón que deriva a Santiago Vecino, forcejea a Vecino, se escapó, quiere meter la pelota hacia atrás para Federico Pereira Fede Pereira clarifica levantando para Pablo González, que pase bárbaro, metió, allí está Pablo González, quiere escapar a la marca de Julián Perujo Insiste Pablo González, lo acompaña el Toffis Figueredo, balón para Figueredo, otro centro, Vecino El de Liverpool, Vecino, Vecino, pero la verdad que metió un pase magnífico el Toffis Figueredo, levantó la pelota, entró Vecino y remata allí Furibundo, bajo para decretar el tercer tanto, Liki 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 El resultado aquí, Liverpool 3, Cerrito 0, allí aparece nuevamente Tiago Vecino para anotar a Liverpool Tanto va el cántaro al agua que al final se rompe Allí Vecino, en un pase magistral del Toffis Figueredo, define Vio que usted se apura por el jumbo, marca el segundo tanto de Tiago Vecino El tercero de su cosecha gana el Negri Azul Que es man es, que es man La Figueredo, la Figueredo, la Figueredo, la Figueredo, la Figueredo, el Trabajo